Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. El cumpleaños de George. Hoy es el cumpleaños de George. Todavía es muy temprano. ¡George! ¡Me has despertado! Dinosaurio. ¡Vuelve a tu cama! Parece que alguien ha madrugado mucho hoy. ¡Felicidades, George! ¡George me ha despertado! Tú nos despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa. Es distinto. Era el día de mi cumpleaños. Es igual porque hoy es su cumpleaños. ¡Oh! ¡Felicidades, George! Este es tu regalo, George. ¡Dinosaurio! Ya sabía yo que iba a ser algún tipo de dinosaurio. Apriétale la barriga. ¡Qué susto me ha dado! George, te he hecho una tarjeta de cumpleaños. ¿A que no adivinas lo que he dibujado? George no logra adivinarlo. Primero pensé en dibujarte una flor. ¡Au! A George no le gustan las flores. Pero al final te dibujé un... ¡Dinosaurio! ¡Qué bien te ha salido! Es muy bonito. ¡Claro! Es que yo dibujo muy bien. Ahora vamos a ir a un sitio muy especial para celebrar tu cumpleaños, George. ¡Yupi! ¡Venga, vámonos! Pero ¿a dónde vamos? Ya lo verás. La familia se pone en marcha para celebrar el cumpleaños de George. Papi, ¿vamos al circo? No, pero es igual de divertido. Ah, ¿nos llevas al cine? No, es mucho mejor. Pues no tengo ni idea. ¿A dónde irán? ¡Hemos llegado! La familia ha venido al museo. ¿Por qué venimos al museo? Paciencia, ya lo verás. ¿Qué será la sorpresa de cumpleaños que le han preparado? A ver, George, piensa. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo? Dinosaurio. ¡Oh! ¡Dinosaurios! La sorpresa de cumpleaños es ver la sala de dinosaurios del museo. ¡Oh! ¡Menudo rollo! ¡Más y más dinosaurios! ¡Dinosaurio! No tengas miedo, George. No es un dinosaurio de verdad. Es un simple robot. Atento. Piso encima de esta marca y... Y ahora tienes otra sorpresa. Han venido todos los amigos de Peppa y George. ¡Sorpresa! Y la señora Rabbit le ha hecho una tarta. ¿A que no adivináis cómo es la tarta para George? ¿Tiene forma de dinosaurio? Sí, eso es. Pero qué lista eres, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡Feliz cumpleaños, Peppa! ¡Feliz cumpleaños, Peppa! George, ¿por qué no tiene nada que ver con los dinosaurios? ¿Cómo que no tiene que ver? ¡Es un gran dinosaurio! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Bien! A George le encanta el dinosaurio hinchable. A todos les encanta el dinosaurio hinchable. ¡Te gusta, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, George! ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa Pig 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 Gracias.